Hola que tal programadores y futuros programadores, hoy vamos a ver los 7 trabajos de programación más demandados y mejor pagados que se esperan para este 2022. Anteriormente hemos visto cuáles fueron los lenguajes de programación del 2021 más populares y mejores pagados, pero en esta área de ingeniería en sistemas o todo lo relacionado al área de IT, existen diferentes áreas de trabajo en las cuales te puedes especializar. Veamos cuáles van a ser estos más populares para este 2022. Soy Marco Pérez, ingeniero de software y suscríbete al canal PNFOTS Technology, dale like, comparte y comencemos. Uy, vamos a comenzar con algo muy difícil en este mundo del trabajo, que es un lugar muy aterrador para todos los novatos. Vaya que si es muy aterrador y ahora con lo que está del COVID es muy difícil encontrar trabajo. Así que, ¿qué necesitamos? Pues muchísimo tiempo y esfuerzo para encontrar la oportunidad de trabajo perfecta. ¿Y qué pasa? Pues luego aprovecharle y quedar seleccionado. Debes pensar y analizar todos los aspectos antes de deciderte por qué carrera profesional adecuada irte. Pero permitámonos decirte que aunque la era digitada provoca un aumento constante de los puestos de trabajo del área de tecnología de la información, lo que ha provocado un aumento significativo en los salarios, claro que sí, porque existen muchos puestos de trabajo y muy poca gente que pueda cubrirlos, lo cual la oferta y demanda hace que los precios sean más caros. Y en el área de IT, pues mucho más. Ahora, teniendo en cuenta esta información, los trabajos de programación parecen ser uno de los trabajos de programación mejor pagados y con mayor demanda del futuro. En este video vamos a ver cuáles son los 7 trabajos de programación más demandados y mejor pagados que se espera que sean para este 2022. Vamos a comenzar con el número 7, el arquitecto en la nube. La computación en la nube se refiere a la disponibilidad del recurso del sistema según el requisito. ¿Qué es esto? Un arquitecto de la nube responsable de cumplir con los requisitos técnicos de diseño y arquitectura. Las habilidades iniciales necesarias para convertirse en un arquitecto de la nube son la comprensión de la red, el conocimiento de al menos un sistema operativo muy importante como Linux, Units o Windows, una comprensión mínima del lenguaje de programación preferido y una comprensión de alto nivel de los conceptos de seguridad. Un arquitecto en nube es una carrera en auge que ofrece salarios increíblemente altos, increíbles oportunidades de crecimiento y exposición global. Es importante saber que las tres empresas principales que están ahorita actualmente en la nube son, en primer lugar Amazon, en segundo lugar Microsoft y en tercer lugar Google, así que son grandes empresas en las cuales puedes encontrar trabajo. Debido a esto podemos elegir ser un arquitecto en la nube. El sexto lugar que podemos encontrar es el desarrollo de aplicaciones móviles. Un desarrollador de aplicaciones móviles es el que se encarga de desarrollar, como dice su nombre, aplicaciones de los dispositivos móviles. Las principales tareas de este desarrollador de aplicaciones móviles son diseñar, implementar, probar y administrar aplicaciones móviles. Más escritura de código, resolución de problemas, depurar código, diseño de interfaces y mejora de la experiencia del usuario. Para convertirse en un desarrollador de aplicaciones móviles, debe de generar habilidades como desarrollo de aplicaciones, habilidades de codificación, diseño de software, automatización y un conocimiento profundo de UX y UI. Si no sabes qué es eso, hay un video también aquí en PMFOT Technology. Pero también no debes de saber todo, en ocasiones se divide en diferentes fases o diferentes partes para crear la aplicación móvil, pero es importante saberlo. Como el mundo avanza rápidamente hacia la era digital, por lo tanto la demanda de desarrolladores de aplicaciones móviles ha aumentado continuamente. Nada más pregúntate, ¿qué prefieres ver? ¿Una computadora o un celular? La gente donde pasa más tiempo, en una computadora o en un celular. Así que tú dime, ¿va creciendo o no esto? Y se espera que aumente el 17% al 26% para el año de 2026. Así que creo que es muy buena opción ser un desarrollador de aplicaciones móviles. Entre ellas tenemos los nativos, los híbridos y diferentes tipos de aplicaciones móviles. Eso ya dependerá de ti. Vamos por el que nunca puede faltar en este top 7 o en todo momento. El desarrollador Java El desarrollador Java es un programador especializado que se encarga de diseñar y mantener aplicaciones en qué lenguaje? En Java. Análisis de software, pruebas, programación, depuración, resolución de problemas de producción, desarrollo de diseños técnicos y muchísimas cosas más. Cuando digo muchísimas son muchas cosas más. Debe insertar algunas habilidades claves básicas como JCP, servlet, servicios web basados en Java, lenguajes de marcador como JSON, XML, marcos con J12E y desarrollo impulsado por pruebas. Java es uno de los lenguajes de programación más populares que se utilizan actualmente en 3.000 millones de dispositivos. Es uno de los lenguajes de programación más utilizados que se pagan más y que seguramente vas a tener trabajo. La popularidad de Java está relacionada con el auge de desarrolladores de Java. El desarrollador de Java es una carrera elegante y satisfactoria con una calificación de satisfacción del 4.2. Sin embargo, no todo es bonito. Aprender cualquier lenguaje de programación en ocasiones resulta un poco cansado. Y Java en ocasiones tiene partes un poco complejas. Sin embargo, cuando lo aprendes a dominar, tienes trabajo. Vamos por el lugar número 4. En él podemos encontrar científico de datos. La ciencia de datos es un campo integrador que utiliza procesos científicos para obtener información a partir de qué? De los datos. Y aplicar ese conocimiento a una amplia gama de dominios. El rol de un científico de datos incluye encontrar patrones y tendencias a partir de datos no estructurados. Crear modelo de datos. Implementar herramientas de datos. Y mejorar la calidad de los datos. ¿Para qué? Para vendérselos a todos los demás y después vender tus datos para que te vendan cosas. Ah, no, eso no, ¿verdad? Bueno, implementar herramientas de datos y mejorar la calidad de los datos. Las habilidades necesarias para convertirse en un científico de datos son los fundamentos de la ciencia de datos. Puro dato. El conocimiento de programación, la manipulación y visualización de los datos. Aprendizaje profundo. Y el aprendizaje automático. Y el conocimiento de macro datos. Este científico de datos se le conoce también como Data Scientist. Y es una de las trayectorias profesionales más lucrativas y prometedoras. Ahora con la inteligencia artificial y con el Big Data. Oh, y esto está creciendo increíblemente. Los trabajos son asombrosos en esta área de tecnologías de la información. Así que si te interesa esta parte científico de datos o Data Scientist. Es una muy buena opción. Vámonos con el lugar. Número 3. Administrador de base de datos. Órale, muy bien. Un DBA o Administrador de base de datos o Database Administrator. Es un profesional de tecnología de información. Responsable de mantener de manera eficiente el entorno de las bases de datos. Su principal responsabilidad es garantizar que las bases de datos y las aplicaciones de la organización funcionen de manera eficaz. Los DBA realizan tareas como modelos de datos, análisis de datos, creación de copias de seguridad y recuperación. Y muchas más según las demandas de organización. Para convertirse en un DBA es algo complicado. Debes poseer un conocimiento profundo de base de datos con SQL. Como MySQL, SQL Server, PLSQL. También existen las no SQL como son MongoDB, DynamoDB, MariaDB, entre otras. Debes de saber hacer consultas de base de datos, seguridad, diseño, seguridad y muchísimas cosas más. Porque realmente todo es datos. Entonces, ¿dónde se guardan estos datos? En una base de datos. Y todo es muy importante. Actualmente crece un aumento del 10% en los puestos de trabajo. Y tiene una tasa de desempleo solamente del 1.7%. Relativamente baja. Vámonos con el lugar número 2. El desarrollador web. En Pienfus Tecnología hemos dado mucho hincapié que es un desarrollador web. Y si no lo sabes, ve los videos que están en la descripción. Ahora vamos a ver que los desarrolladores web son los únicos responsables del diseño y desarrollo de sitios web. En particular, el diseño web se ocupa de la interfaz de un sitio web, como la apariencia visual y la experiencia del usuario. Por otro lado, el desarrollo web se ocupa de la creación de código técnico de frontend, o backend, o fullstack. Si no sabes qué es, ahí está un video que también lo puedes aprender. Para los sitios web. Para lograrlo, debes tener buenos conocimientos y habilidades de codificación. Conocimientos de elementos centrales como un HTML, CSS y JavaScript para la parte de frontend. También un lenguaje de programación del backend. En ocasiones una base de datos. En ocasiones saber cosas de la nube y muchísimas cosas más. Dependiendo el lenguaje de programación, es por donde te puedes brillar. Pero principalmente debes de saber HTML, CSS y JavaScript. Es un campo con auge que ofrece un sinfín de oportunidades de crecimiento y salarios increíblemente altos. Según las últimas estadísticas, se espera que el mercado crezca un 15% en los próximos 5 años. Así que si tú crees que un desarrollador web es una buena opción. Adelante. Yo te digo que sí. Vámonos con la número 1. ¿Y cuál creen que es? Ahora con el auge de todo lo de inteligencia artificial. Sí, claro. Adivinaste. Ingeniero de inteligencia artificial. La inteligencia artificial es la capacidad de la computadora para imitar el comportamiento humano. Su objetivo es hacer predicciones sobre los conocimientos y las tendencias comerciales para mejorar su toma de decisiones. Que piense muy parecido a ti o mejor. Los ingenieros de inteligencia artificial crean modelos de inteligencia artificial utilizando algoritmos de aprendizaje profundo y aprendizaje automático para analizar y predecir el futuro. Las habilidades necesarias para convertirse en un ingeniero de inteligencia artificial son conocimientos de programación, tecnologías de Big Data, algoritmos, álgebra lineal, estadísticas, probabilidad, habilidades blandas, entre muchísimas más. Se espera que la inteligencia artificial vaya a crecer con un puesto de trabajo de 2.4 millones este año. La ingeniería de inteligencia artificial es una opción profesional prometedora que ofrece un salario relativamente alto. Si de por sí no hay personas que sepan inteligencia artificial ahora encontrar 2.4 millones va a estar muy difícil así que los que sepan van a estar muy cotizados. Es una satisfacción laboral increíble y una exposición global y el campo está en constantemente evolución. Así que tú dime, ¿Quieres ser un ingeniero de inteligencia artificial? Lo puedes ser. Todo esto se puede lograr muy fácil. Sumamente muy fácil. Solamente lo que tienes que hacer es estudiar. Y ya que termines de estudiar, sigue estudiando y cuando termines, sigue estudiando. Después de que termines de estudiar, practica, practica y practica y sigue practicando. Ya que termines de hacer eso, vas a ver qué tendencias hay y vas a seguir estudiando y practicando, estudiando y practicando. Así que, y así por lo largo de mucho, mucha, mucha parte de tu vida hasta que te jubiles. Pero, es una carrera o son de las carreras más satisfactorias que existen. No nomás por la parte lucrativa del dinero, sino también por el conocimiento que vas a adquirir, por todo lo que podrás hacer, la calidad de vida que podrás tener y por todo lo que te chequean en los trabajos porque casi no hay programadores. Así que, espero que te haya gustado este video. Soy Marco Pérez, ingeniero de software. Esto es Pinfos Technology. No olvides suscribirte, activar la campanita, darle like, compartir y dejar tus comentarios. Ya sean buenos humanos, me gustaría leerlos. Nos vemos hasta pronto con más videos y... Bye!